Música Amigos de Cancha Abierta Nos encontramos con Johan Apri Gracias, bueno, tiempo queriéndolo conocer Mira, cuéntame esta barajita Muy importante Y tú la realizas Con lo que es el Museo del Deporte A Biosportal Todo esto, muy hermoso Que tú realmente estás trabajando Esta la tenemos de Camila Pero tú también haces para todos los deportistas, ¿verdad? Para todos los actores Y este es un amigable que le hicimos a Camila Es una exponente joven De la URMX Nacional Y bueno, ya prácticamente mundial, internacional Y bueno, es un obsequio que le hicimos en el día de hoy Estuvimos con ella compartiendo desde la mañana Empezamos en los dos caminos Después fuimos a Camila Plaza Venezuela Y ahorita ya estamos hablando del evento Con Camila Y Camila Y a Camila Que está acá Cerramos el evento El evento Al evento que se hizo aquí de VF Mira, que todo siga a tu página Es muy importante tu página Que tú llevas Y este apoyo Que tú le das a los deportistas Sí, bueno La página es HappySeportCamps Bueno, ahora tenemos a Camila Gracias, mira Aquí está firmada Que Camila me la firmó El día de hoy Una gran campeona ¿Cómo estás, Camila? Sí, hombre Bueno, un saludo a todos Todos los que nos están viendo en cancha abierta Hola Bueno, Camila Es una de las campeonas Que nosotros hemos seguido Es la única Que me ha hecho una entrevista ¿Ah, Camila? Una gran campeona Bueno, también saludamos a su mamá Y a su papá Que siempre está pendiente con ella Camila, ¿qué hicieron el día de hoy? Este acto ¿Qué? Hicimos una exhibición Por Caracas Por Caracas Guau ¿Y cómo fue esa exhibición? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Qué atletas? Este Estuvo Daniel Ter Estuvo Aarón Estuvo también Paul Estuvo Eddie Estuvo también Estuvo Omar García Estuvo Omar Y estuvo Mo Guau Mira, ¿cómo te sientes tú? Estuvo con todos esos muchachos Y con Daniel Me entendí muy emocionante Ay, qué bueno Mira, un mensaje a todos Como siempre te decimos Un mensaje a todos esos jóvenes Para que monten bicicleta Y hagan ejercicio Que confíen en sí mismos Y en cualquier experto Y que si confíen en sí mismos La felicidad Pero gracias, Camila Por seguir con nosotros En Cancha Abierta Pues siempre estamos Camila Seguro va a ser una De las presentadoras De Cancha Abierta ¿Verdad, Camila? Bueno, gracias Por estar con nosotros En Cancha Abierta Y bueno Si unimos a la marido A la ciudad de rojo Vinetito Vinetito somos ustedes Vinetito somos nosotros Vinetito está campeona Camila Y si nos arropamos Con esa estrella Vamos a brillar Como está brillando Esta joven Gracias Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Amigos de Cancha Abierta Seguimos con Johan Happy Esto es un honor Para nosotros Lo que nos está pidiendo Que le hagamos Una pequeña firma Con todos estos atletas Más de 200, ¿no? Más de 200 Venezolano Venezolano Así que Lo voy a colocar por aquí Con mucho Con mucho cariño Cancha Abierta Abierta Ok, aquí estamos Medio se ve Escribimos ahí Bueno Algo muy importante Para nosotros Y para Esta es una pieza Que simboliza Lo que es La Fundación Musical Del Deporte Venezolana Es como la pieza En oleman huerta Es la parte principal Que ustedes tienen Que es todo Claro Porque tenemos años Recaudando la firma De cada uno De los atletas Vean Para nosotros Es realmente Un honor Firmar Esta chaqueta Que No somos deportistas Pero cubrimos El área deportiva Y bueno Como tú también Que tienes esa parte Muy importante Y ese gran apoyo Que le estás dando A todos los atletas Venezolanas Gracias por todo Y bueno Mensaje a todos Bueno Agradecido Con el amigo De Cancha Abierta Por este Por este momento Por compartir Con nosotros Por conocerlo Hace tanto tiempo Que queríamos Conocernos Y bueno Hacer deportes Hacer vida Y lo que nosotros Hacemos Es restituir Lo que es la historia Rescatar Lo que es la historia En Venezuela Porque para saber Donde estamos Tenemos que saber Donde es La historia deportiva De Venezuela Para saber Donde estamos Tenemos que saber Donde es Las redes Para que te sigan Apice Y Mudeven 01 Fundación Museo Bueno Recuerden Si unimos El amarillo El azul El rojo El vino tinto Vino tinto Somos ustedes Vino tinto Somos nosotros Vino tinto Es nuestro deporte Y si nos arropamos Con esa estrella Vamos a brillar Como está brillando Nuestro deporte Venezolano Y mira Todos nuestros atletas Aquí Cancha Abierta Tuvo el honor Gracias hermano Gracias a ti Un placer Listo Un placer Un placer